La Asociación Dominicana de Exportadores aseguró que el crecimiento del sector en el primer trimestre del año se incrementó en un 8% en comparación con el 2017. Los ejecutivos de la asociación estimaron que el sector exportador se ha convertido en el principal potenciador de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos trabajando estrechamente con el gobierno para articular los planes necesarios que debemos poner en acción para superar las metas que tenemos establecidas en la misma Estrategia Nacional de Desarrollo y seguir incrementando las exportaciones porque estamos conscientes que nosotros tenemos que hacerlo unidos, trabajando en el sector público y sector privado para lograr ser competitivos como nación. Los exportadores emitieron estas consideraciones luego de sostener un encuentro con el presidente Danilo Medina para pasar balance a las metas planteadas en el año 2018 declarado para el fomento de las exportaciones y a propósito de celebrarse este 15 de junio el Día Nacional del Exportador.